Familia de Tabasco pide ayuda para obtener techo para su casa, ya que tras las lluvias que se tuvieron en Playa de Carmen durante tres días, se les inundó y encharcó la casa en la que viven, que está hecha con láminas, cartón y techos de lona. En la casa viven tres familias y hay seis niños que carecen de esta vivienda digna. Familia dijo que son del estado de Tabasco y que sus esposos se dedican a la jardinería, pero a veces no hay trabajo. Piden ayuda con materiales para su casa y si se puede un lavadero para poder lavar la ropa, ya que la lavan en una mesa de plástico. También unas camitas para los niños. La familia vive en la colonia Pedregal, en la calle 38 Norte y 70 Norte. La señora Dalia María pidió a la ciudadanía que los apoyen porque las lluvias los dejó muy mal. ¿Cómo les va a ustedes con las lluvias aquí? Muy bien, porque se hunde. ¿Se hunde? Sí. ¿Y no se les inundan las casitas también y todo esto? Sí. Ahorita le pregunto a usted, déjame probar. Es que se mete, pues se pone feo la casa, todo, en la carretera, todo esto. ¿Y por qué viven así en estas condiciones? ¿No hay oportunidad de rentar un cuarto? Pues sí hay, pero lo que no hay es trabajo. ¿En qué trabajan? De jardinero. ¿De jardinero, su esposo? Sí. ¿Y usted cuida a los niños? Sí. ¿Entonces sí les fue mal con las lluvias? Sí. ¿No pensaron en pedir ayuda a algún lado? Pues sí, pero como nadie nos conoce aquí, nadie nos nos da ayuda aquí. ¿Desde dónde vienen? De Tabasco. De Tabasco. Y este, ¿les gustaría que les ayudaran a hacer su casita? Pues sí, que los ayudaran con algo, porque se los llueve este pecho. Ya. Sí. Y este, ¿y la carretera de aquí no se las pavimentaron? ¿Fueron a los únicos que no les pavimentaron? No, no compusieron, nada más fue ahí un pedacito. No compusieron todo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Ya llevamos mal, verdad. ¿Cuánto? Pues lo que no sé de la fecha, no sé cuánto llevamos aquí. Cinco. ¿Cinco años? Sí. Cinco años. Perfecto. ¿Y les gustaría entonces que les ayudaran con la casita? Sí. Si nos damos una ayuda, sí, una ayuda para nosotros. ¿Su esposo trabaja externo, o sea, como lo contraten, o como en un hotel? No, anda de jardinero así, pidiendo por... En las calles. También la calle 38 Norte, donde viven, ubicada en la colonia Pedregal, necesita pavimentarse, ya que es un charco que produce enfermedades sin mal olor. Donde no pueden pasar autos ni motos, porque el lodo dura semanas cuando llueve. Solo les fue pavimentado un tramo de esa calle. Para Notivision, Perla Martínez.